Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo que subimos hoy nos gustaría comentaros, dar una guía de cómo poner la plataforma Atas en marcha. Es una de las preguntas que nos llega por privado, ¿vale? Entonces, pues hoy subimos un vídeo donde, pues, desmistificamos lo difícil que es, ¿no? De poner la plataforma en funcionamiento. Hoy estoy acompañado con Ander. Ander, ¿qué tal? ¿Qué tal? Os presento a Ander. Es un trader, una gran persona. Es alumno de, mi alumno de hace dos, tres años. Tres añitos. Tres años. Y al día de hoy, pues, forma parte del equipo Armada Fakes. Ander, bienvenido. Muchas gracias, Eli. Vamos a ver si conseguimos el evento que nos hemos propuesto. Sí. Para hacer el vídeo un poco más interactivo, vamos a poner el cronómetro, ¿no? Para saber exactamente cuánto tardamos, ¿no? En poner la plataforma en funcionamiento. Así que, Andrés, cuando quieras. Venga, a ver si somos capaces en menos de cinco minutos. Venga, os vais a la página que ya muchos conocéis, softwareflotain.net. En la esquina superior derecha encontraréis el Login to Account. Los que no estéis registrados, vayáis a esta pestaña y accedéis. Y los que ya estéis registrados de antes, simplemente en el Login, ponéis el Mail y el Password. En la esquina, en esta esquina por aquí debajo, en la columna que tenéis en ordenador de los Flow Trading, en la penúltimo y en el penúltimo lugar, Download. Nos bajamos a Atas, Atas Donut. Ya os aparecerá por aquí abajo el ejecutable. Como podéis ver, aquí podamos elegir entre la plataforma Atas y Atas versión cripto, ¿no? Nosotros, los que seguís nuestro canal, sabéis que operamos futuros, futuros de la bolsa CME. Así que optamos por la opción de Atas versión original, ¿no? Digamos. Bueno, quien le siga, quien le está interesado en bitcoins y compañía, pues ya sabe que tiene aquí la segunda opción. Y de hecho, de hecho, Ander, me vas a corregir si estoy equivocado. La versión de Atas cripto se distribuye gratuitamente, ¿verdad? De momento sí, como está en una fase de llámalo beta, de momento es gratuito. Vale, pues ya tenemos la plataforma descargada. Como veis, ya tengo el icono aquí que puedo entregar en la plataforma. Aquí, como ha sido una gracieta de Eric, que me ha hecho eliminar mi plataforma para hacer el vídeo, pues bueno, mis datos ya están, ¿de acuerdo? Aquí tenéis que introducir vuestros datos, conectar y listo. Y ya veis que entráis aquí. Y ahora sí que lo que nos quedaría es conectar nuestra plataforma a un DataFit Demo, que para eso creo que Eric... Sí, me encargo yo de eso. Te cojo la pantalla de aquí. En la descripción del vídeo os vamos a dejar este link, ¿vale? Es el de Broker Game Futures, con el que podéis daros de alta y así tener el acceso al DataFit a tiempo real. Lo que voy a hacer yo aquí, bueno, ya veis que son cuatro campos, ¿no? Le voy a poner mi nombre, mi apellido, correo y... Esto lo tenemos que luego borrar. Tienes que tener mis datos personales y... Y si hay alguien que te quiera llamar, tú le puertas abiertas o no. Sí, bueno, le voy a cambiar aquí, mira, le voy a cambiar aquí un dígito y así nadie, mira. Subscribe. Es la Data 14 días Trial, ¿no? Sí. Bueno, supuestamente ahora me va, ¿no? Dentro de unos minutos me va a llegar el correo electrónico con el login o la contraseña, ¿no? Ah, ya el móvil me avisa que ya está. Para enseñaros cómo es. Aquí es el correo que llega de Orderflow Trading Demo Trading Account. Andrés, te paso los datos, ¿no? Tenemos que poner Username y Passport. Los 14 días, ¿eh? Bueno, ahora que ya él nos ha facilitado sus datos, nos vamos a Settings, Connection to Data Feed. Y añadimos esa Data Feed. Que era de Game, ¿no? Game Futures. Como ya lo tenéis aquí, el sexto lugar. Y ponemos los datos que Erick me ha facilitado. Un momentito. Type, Demo, sobre todo, porque como ya es lógico. Sí. Conectamos. Esperemos que todavía haya salido bien. Acordaos. Dale, dale a Connect. ¿Tienes un espacio de más o algo? No, en cuanto estabas copiando algo, vale. Bien. Ahora. ¿Cómo se nota la experiencia, eh? Sí. La de vez que te has tenido que equivocar para saberlo directamente. Bueno, pues nada. Ya ahora cuando ya estáis conectados, como veis, ya empieza a fluctuar por aquí el indicador de Order Flow. Tenemos el gráfico de Belans, como conocemos normalmente. Pero a nosotros, como ya sabéis, nos gusta mucho más el Order Flow. Espera, espera. Hay que parar el cronómetro, porque básicamente, ¿no? El reto era bajar, dar de alta, instalar la plataforma y ponerla en marcha y básicamente todo eso está hecho. Bueno, seis minutos. Sí, aproximadamente seis minutos desde el momento de descarga, ¿no? Bueno, no está mal. Pero queríamos hacerlo, como me has dicho, en menos de cinco, ¿eh? Y yo digo, uuuh, menos de cinco, no sé si vamos a poder. Ya sabes cómo son los españoles. Si yo te digo diez, hubieran sido doce. Sí. Hay que ponerse al reto para saber si lo que vas a cumplir, pero estarás ahí. Vale. La siguiente duda. Claro, por defecto, nada más ingresamos a la plataforma, el gráfico sale tal y como vemos en la pantalla de Amber, ¿no? ¿Verdas? Con el indicador, bueno, con esos circuitos que indican las transacciones que se cruzan a tiempo real, ¿no? Verde-rojo, AskCovid. Para poner el gráfico de Order Flow, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Ampliando en Datas para ampliar, simplemente hay que irse a la barrera de tiempo que veis aquí abajo, apretar el botón izquierdo y mover el mouse. Y ya como veis, a medida que vamos ampliando la imagen de esas velas japonesas de toda la vida, nos aparece el color verde. Cada clúster con su width y su ask. Vale. Otra duda que te voy a hacer, y con eso terminamos, es, también es una pregunta que me hacen muchísimo por privado, es cómo sacar el ruler, ¿no? Cómo sacar, medir las distancias. Muy fácil, supongo que todos ya tenéis un mouse con una redecita en medio, ¿no? El típico mouse antiguo eran dos botoncitos, pues los de ahora, la mayoría ya tienen su redecita justo en medio. Apretáis la redecita en el punto inicial donde queréis empezar a medir y estiráis y movéis el mouse hasta el punto final que queréis medir. Y como veis, sin soltar, sin dejar de apretar la redecita que hemos hablado. Sí, 18 tics, ¿no? Hablamos de mini SF500. Tres velas y incluso el delta, te da toda esa información aquí. ¿De acuerdo? De aquí, pues para arriba. Segundo ejemplo, lo mismo. Una vez soltáis la redecita ya veis que desaparece. Es muy rápido, no hay que hacer mucho. Vale, bien. Creo que hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido útil. Este ejemplo de sacar el ruler, bueno, espero que os sirva para medir solamente las ganancias, ¿no? No tanto los toploses. Y si tenéis alguna duda, queréis que en los siguientes vídeos, ¿no? Expliquemos el uso de un indicador en concreto. Os invito a que nos dejéis la constancia, ¿no? Que nos lo dejéis saber en los comentarios debajo de este vídeo. Y nada más. Gracias, Ander. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Suscribíos al canal, ¿eh? Chao. 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 Chao.